Cuando la tormenta pase y se avancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar viejos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia, seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido, seremos más severosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar viejos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido, extrañaremos al viejo que pedía un beso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre trae tus días disfrazado, nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado, y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado, cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. ¡Gracias! ¡Gracias!